¿Qué tal? Bienvenidos a coquenesnet.cl. Estamos en otro terrible de vivo, esperando a que se nos conecten las personas este día martes, 6 de abril, donde vamos a conversar con Ricardo Palacios, el expresidente, fundador de Atavid, y vamos a hablar hoy día sobre un tema que es sumamente importante, que ha sido y ha estado en la palestra también en los últimos días en Cauquenes, el problema de la saquía o del saqueo de agua, y donde Ricardo ha cumplido un rol bien importante desde hace ya muchísimo tiempo en cuanto a ir fiscalizando el río Cauquenes, ¿verdad?, y ha ido también documentando y recabando los problemas que se ocasionan en el río Cauquenes Producto. De lo que ustedes sostienen hay un robo, Ricardo, ¿no?, y que sin embargo la empresa dice lo contrario. Por otra parte, ustedes han acusado puntualmente a la viña Hondurraga. Vamos a saludar primero a Ricardo Palacios, tenemos que decirlo por un asunto de transparencia también, que es candidato a concejal por Cauquenes, pero en esta oportunidad vamos a hablar con él en su calidad de presidente Atavid y por el asunto del río Cauquenes y el manejo de las aguas de ese río. Y también nos acompaña la ingeniera Paula Echaveguren, lo dije bien o no, es complejo igual el apellido. Sí, buenas noches, Patricio. Estamos con Paula Echaveguren, quien va a estar solo en audio por, hay algún problemilla técnico con la cámara, pero la tenemos que es lo importante para que también nos aporte su visión técnica de todo lo que implica este problema del río Cauquenes. Así que bienvenida, Paula, también. Muchas gracias. Y vamos a partir con Ricardo, que nos cuente cómo comenzó esto. Esto no partió ahora, esto viene arrastrándose desde el año 2019, cuando usted hizo, ¿verdad?, las primeros esbozos de este problema que estaba atravesando el río y empezó de mutuo propio también a fiscalizar un poco si es que las aguas del río Cauquenes estaban siendo bien utilizadas. Cuéntenos un poquito del inicio de la historia, Ricardo, cuando usted advirtió este problema. Hola, Patricio, buenas noches, hola, Paula, buenas noches, gusto saludarle. Buenas noches. Y saludar también a todos y a todos que esperamos que usted está a la altura de este programa de esta invitación, Patricio. Bueno, tal vez que... La lucha trae de mano la otra. Es un poco de nosotros que nos juntamos para luchar por el tema de AgroSúper. Y nos estamos junto a varias agrupaciones reconocidísimas aquí en Tarkén y en la región, en la provincia. Y fue así que hoy día, con orgullo, tengo que decir que aquellos vecinos y vecinas del sector del Bordo, de Rioja, acudieron a nosotros con un llamado de mucha preocupación, ya que en ese sector ellos tienen talaje para sustentabilidad de esos animales, ¿cierto? Estamos teniendo un problema de conexión, Ricardo, se nos está escuchando con algunas dificultades el audio y usted también se nos está quedando un poco pegado en la pantalla. Vamos a esperar ahí que Ricardo se reconecte. Bueno, el año 2019, como decíamos, alrededor del mes de diciembre, Ricardo Palacio y la gente de Atavid comenzaron a hacer las primeras fiscalizaciones comenzaron a hacer las primeras fiscalizaciones al río Cauquienes como organización. Ahí lo estamos viendo de nuevo en pantalla. ¿Qué se salió de ello, no? Ahora lo tenemos de nuevo en pantalla. Yo, qué raro. Sí, tenemos una muy mala señal de usted, por si acaso, ¿ah? Así que usted se nos cayó y se nos está quedando un poquito pegado. Así que si nos puede repetir un poco la introducción de cómo comenzó esto de empezar a fiscalizar el río Cauquienes. Bueno, no sé si alcancé a nombrar a los vecinos y vecinas del sector de La Rioja, el Bordo de La Rioja. Parta de ahí. Bueno, el llamado fue de ello. Y acudimos, nosotros, ¿cierto? Nos pusimos de acuerdo con Paula y un vecino que nos facultó la entrada. Y desde ese día uno, ya hicimos y contratamos en terreno, ¿cierto? Inclusive pedimos apoyo de carabineros, ya que en la primera instancia encontramos el río totalmente seco. Seco. O sea, un río sin vida. Bueno, Paula, como ingeniero, hizo lo suyo, los datos técnicos. Nosotros, en lo territorial, también verificando de que efectivamente el río ya no llevaba su cauce ecológico. Y, bueno, georreferenciando, tomando fotos, evidencia. Con el conocedor que estábamos ahí del campo nos guió por diferentes sectores y efectivamente el río ya estaba nuevamente sin agua. O sea, no era ese el primer año que ocurría esto. Era ya consecutivo. O sea, siempre el río llegaba hasta la dependencia de la viña Hondurraga. No era primera vez. A nosotros no nos consta lo del año pasado, pero sí, en ese entonces, sí. Y estaban trabajando con dos bombas y el río estaba dirigido hacia sus dependencias. Habían bajado una maquinaria, en este caso una retroexcavadora, donde le hicieron un tique y apuntaron el río hacia su bomba y el río no tenía ningún cauce normal, agua abajo. Eso fue en primera instancia, Patricio, Paula. Bueno, el 2019 ustedes comenzaron a hacer estas primeras, por decirlo de una forma, fiscalizaciones de manera autónoma, ¿verdad? Y el 2020 ya elevaron una petición a la Dirección General de Aguas para que fiscalizara el río Cauquienes. ¿Cómo fue ese proceso, Ricardo? Bueno, ahí fue cuando empezamos a trabajar con otras agrupaciones. En este caso teníamos fundado el Kodak. En cuanto a ahí empezamos, en cierta forma, con un cierto gallito con la empresa, en que íbamos nosotros, diferentes agrupaciones, a tomar el cauce, a liberar el río. De hecho, hay publicaciones que se llaman Liberando el Río. Y ellos, en su porfía, bajaban la máquina de nuevo, dirigían el río a su dependencia. Y esto tardó alrededor de 20 días. Ya cuando decidimos ponerle golpe fuerte a esto, fue cuando decidimos ir a acampar un fin de semana con el Kodak, ¿cierto? Y sus agrupaciones que las conformábamos en ese tiempo. Y licitadamente nos pernoctamos, alojamos allá y le quitamos el río. Definitivamente se lo quitamos. O sea, eran ellos o el territorio. Y eso fue ya lo que nos dio lugar a hacer las denuncias a la DGA para tener el respaldo que pensábamos nosotros que DGA no iba a dar con testimonios, con videos, con fotos, con grabaciones. Bueno, más adelante le vamos a explicar cuál fue el futuro de eso. Y así comenzó esto ya más de un año que lleva de fecha y lamentablemente la respuesta no ha sido positiva para el territorio nuevamente. El 15 de enero del 2020, ¿ustedes ingresaron entonces esta petición de fiscalización a la Dirección General de Aguas en la región del Maule? Correcto, en Talca, sí. ¿Cuánto tiempo después les contestaron esta petición? Tardaron cómodamente, se tomaron su tiempo los caballeros, tienen que pensar muy bien, se demoraron 12 meses, un año en responder. Solo responder... Teniendo de base... ¿Paula? Claro, ellos respondieron en enero del año 2021, la denuncia o pedido de fiscalización hecha en enero del año 2020, un año después, y lo que respondieron es que se tomaban 15 días hábiles para verificar qué estaba sucediendo en el lugar en conflicto, en el lugar que nosotros habíamos dicho que existía una posible extracción de agua ilegal. O sea, después de un año, se tomaron además 15 días para comenzar a hacer esta investigación. 15 días hábiles. 15 días hábiles. O sea, tres semanas en la práctica. Claro. Para comenzar a hacer esta investigación, y de ahí viene todo otro proceso, ¿no? ¿Cuánto demora la respuesta que les dan o los resultados de la fiscalización? Paula, Ricardo. Ricardo, ¿respondes tú? Ya. Dale, dale, dale. Súper. Ah, bueno, se demoraron lo que dijeron, aproximadamente, se demoraron un mes. Ya, perfecto. Y claro, la respuesta fue sorprendente, porque ellos nunca fueron a tomar, a medir, el caudal del río Cauquenes, que correspondiera con el caudal ecológico que debe tener, sino que simplemente se basaron en una fotografía que les enviaron los mismos de Hondurraga, se lo hicieron llegar a DGA, y eso les bastó para decir, está bien. No hicieron ninguna medición, no hicieron absolutamente nada, no llevaron ningún equipo técnico de nada, siendo que ellos lo tienen, y ellos tienen un poder fiscalizador, ¿cierto? de hacer cumplir los derechos de agua y cumplir los caudales ecológicos. Y nada de eso ocurrió, solamente la fotografía, que al parecer ellos pueden adivinar la velocidad de un río en una fotografía, es algo, no sé, maravilloso, los superpoderes que tienen en la DGA del Maule. Esa fue la respuesta horrible que nos dieron. ¿Cómo se tomaron ustedes esa respuesta, Ricardo, de la Dirección General de Aguas? Nosotros, en primera instancia, porque en un momento en el oficio, ellos declaran que nuestra denuncia es admisible, ¿ya? Y nosotros dijimos, bien, vamos bien, porque vamos con el objetivo que, como territorio, nosotros queremos esclarecer y aclarar para tales efectos, ¿cierto? Pero muy desilusionante fue que nos dieron solamente 15 días para responder. Ellos tardan 12 meses y a nosotros nos dan 15 días para responder la respuesta que ellos nos dieron. Que ellos habían ido con el notario señor Lora de Cauquenes, habían ido a contratar con él. Ahí tenemos que ver una foto que le llevaron al notario o llevaron al notario a terreno para decir de que señor notario, usted ve agua ahí, sí. Es agua que va ahí, es el cauce ecológico, sí. Entonces, el notario, como el ministro de fe, y listo, se cerró el caso. Esta información se la traspasaron a la DGA ellos, como Durraga, y se cerró el caso. No hay absolutamente nada. Nada, 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 nosotros consideramos súper burlesca la actitud y la respuesta a la DGA, poco técnico, como dijo Paula ahí, porque de verdad es vergonzoso, vergonzoso, yo lo digo con todas sus palabras. Nosotros conocemos a la directora Paula Castro, hemos tenido reuniones con ella, inclusive en Talca, donde se comprometió a hacer bien su trabajo, y con esto para nosotros no nos parece súper desilusionante. Porque en el fondo quien nos debiese defender, ¿cierto?, de todos estos supuestos que no podemos... Porque en este momento quedamos a abrazos cruzados porque no tenemos el testimonio que nosotros presentamos, ¿cierto?, los videos, las fotos, las referencias, toda la información simplemente no sirvió de nada. Nuevamente nosotros, en esos 15 días, juntamos los testigos nuevamente y nos rechazaron. O sea, nosotros no podemos ser testigos si habíamos 15, 20 personas que fuimos y contratamos. Somos los mismos, no podemos llegar personas de Porongo, por ejemplo, o de Santa Sofía, que vayan a ver algo que nunca estuvieron. Es irrisorio también lo que nos piden. Nosotros mismos éramos nuestros propios testigos de lo que estábamos viendo, entonces nos niegan la posibilidad también de ir al documento. Súper desilusionante. Por eso se le da como... Y la empresa en este caso se echa aire, Undurraga, a decir, bueno, esto pasó, no hicieron nada y ahora vienen los proyectos nuevos que más adelante vamos a mencionar. Entonces eso en sí, Patricio, y la gente que está viendo este programa, no solamente esta empresa, varias empresas, y no estamos en contra de ellos, no estamos en contra del avance, el progreso de las regiones, de la provincia. Estamos pidiéndole que hagan bien las cosas. Si nosotros ya le hemos sorprendido, acá tenemos otro caso más, nos vamos a ir un poquito a Undurraga. Cada patronal es... Se tomó el estero, bajo el puente del estero doctoral 2, lo cortó a 4 kilómetros para allá, y sin embargo, otra vez tuvimos que estar ahí el territorio para denunciar. Santa Carolina hace lo mismo con una familia, amedranta a una familia allá en Colón del de Mable. San Pedro de Mengol tiene la misma colónica con los arroceros. Ya, vuelvo atrás. Y muy gracias a todos los arroceros, y hay un momento en la que está... Y muy gracias a todos los arroceros. Está bien. Patricia, no te escucho. ¿Paula? ¿Ahí escucho, Ricardo? Sí, yo te escucho, pero no escuchamos a Patricio. Yo aquí estoy ahora. Ahora sí, sí, ahora sí. Perfecto. Les preguntaba, perdón que no se había escuchado, les preguntaba qué pasaba, cómo se había amedrentado esas familias que usted dijo de la viña Santa Carolina. Santa Carolina. Esto ocurrió en el recurso de toda esta denuncia es que como comité, nosotros como CODAC, la gente recurría muy constantemente a nosotros por la valentía de poder enfrentar de alguna forma u otra, ¿cierto? Levantar la respuesta territorial. Acudimos a ponerle un llamado de una familia por el tema de la toma de agua de Coronel. Ya estamos hablando de hace harto tiempo atrás, de esta empresa. Bueno, fuimos, en tres instancias fuimos a buscar y la geografía ya no es lo mismo que acá en el Voldo de La Rioja, es un poco más brusta, es mucho más más densa el tema de la geografía ya. Y no, en primera instancia no encontramos la toma, en segunda instancia tampoco, y en la tercera instancia ya dimos con la toma. No podríamos decir si le ganaron lo legal, pero ya estaba la toma esta misma que está en la polémica ahora, ¿cierto? De la gente de Coronel Río, ¿cierto? De Coronel de Maule, que también ya se formó una agrupación ahí también. A propósito, Ricardo, es que van llegando comentarios también para ir leyendo y justamente tenemos el comentario de Luisa Marisol Retamal Fauntes que dice que fueron varias denuncias las que se hicieron llegar a la DGA y tenemos más personas ahí que nos están haciendo apuntes referentes a la parte técnica que por ahí tuvimos ese error de audio, pero ya estamos todos con audio. Ya sigamos, estábamos hablando entonces del tema de Coronel de Maule donde también ha sido una polémica bastante vigente en el último tiempo, donde usted estaba señalando que se han ido sumando otras organizaciones que están también preocupadas más en ese sector. Correcto, sí, ahora ya también está la agrupación Río Coronel de Maule, un saludo para ellas y para ellos, también por la misma situación, o sea, cada territorio está luchando por lo suyo. Por eso se fundó también acá abajo del sector oeste de mi casa está la agrupación Poldo de la Rioja que le estábamos hablando recién. Entonces, como nos trasladamos a Coronel, después que llegó ya la agrupación casi perfecta para ir por los denuncios, nos pilla el COVID y el COVID nos mandó a la casa, nos encerró los primeros días y hasta ahí quedó todo, pero no conforme con eso, la empresa una vez que supo que andaba la familia, yo por respeto y por supuesto hay que cuidar el patrimonio familiar, no voy a decir su apellido, pero sí voy a decir el nombre del administrador que se llama Roberto Vilches, administrador de la Viña Santa Carolina. Este señor se dirigió a la casa de los padres de una de las personas que andaba con nosotros y en su camioneta corporativa con ropa corporativa de la empresa y les voy a decir claramente de que su hija no hubiera con más gente buscando absolutamente más por el territorio porque iba a tener problemas, iban a tener problemas, obvio que eso se llama amedrentamiento. Esto ocurre, nuestra amiga nos comunica a nosotros, asistimos, estamos comenzando con ella, con la familia, con todos, que nosotros no, tampoco somos a este, digamos, pero sí podemos canalizar ciertas cosas que le está pasando al territorio, y por eso tenemos este grado de valentía de poder enfrentarlos y de verdad hoy día tenemos que estar de tú a tú con ellos, no tenemos por qué estar cabeza a gacha con las empresas, porque ellos se están llevando un fuerte patrimonio de nosotros y nos están dejando con los recursos mínimos. Entonces, por eso que hoy día se levantó fuerte la voz, en base a eso también considero yo que se hace justicia divina y por eso está la agrupación muy firme trabajando también porque de verdad que tocaron el filamento más fino que es la familia de la gente de Cotonera. ¿Y qué les parecen estos reportajes que han aparecido tanto en Televisión Nacional como en Cooperativa, en la web de Cooperativa, donde también de cierta manera han visibilizado un poco el drama que viven las familias de Coronel. Paula, ¿tú qué piensas? Algunos los he leído, los he escuchado, yo no veo televisión abierta ni ningún medio comprado, pero sí me parece poco porque la situación es súper alarmante. Nosotros ya tenemos un código de aguas que nos tiene con la soca al cuello y además que nos sigan quitando el agua y que el organismo fiscalizador no haga su trabajo es completamente vergonzoso. Paula, y desde un punto de vista más técnico, recordamos que tú eres ingeniera, eres también parte de la agrupación Atavid, desde un punto de vista más técnico, ¿te parece que ha existido una preocupación real de las autoridades por proteger los cauces del río, por proteger que efectivamente los pequeños agricultores tengan el recurso de agua para sus siembras, para sus animales? No, esa es la respuesta corta, la respuesta larga, bueno, se puede también tomar de la misma respuesta que dio la Dirección General de Aguas del Maule, donde no hubo pero absolutamente nada con respecto al caudal ecológico del río Cauquienes, también con respecto a las autoridades no solo de los ríos sino que también de los acuíferos, nosotros estuvimos peleando para que el acuífero Belco Arenal se transformara de restricción a prohibición y también con respecto al humedal de ciénagas del NAME tampoco, hay una ley que le permitía a las municipalidades hacer ordenanzas para poder proteger los humedales y la municipalidad no hizo nada, con respecto a los acuíferos eso también se puede presionar, se pueden establecer la municipalidad tiene varias facultades para poder proteger y para poder fiscalizar, la municipalidad no está atada de brazos y especialmente una municipalidad como de Cauquienes que está tan alejada del centro mismo que sería Talca y después Santiago debería tomarse todas las atribuciones posibles para que sus propios habitantes tengan agua que es una cosa pero básica después del aire el agua y que se transforma además en un recurso cada vez más vital se habla incluso del nuevo oro porque está siendo tan escasa tan mal utilizada y es tan fácil como para quitarle sus propiedades la contaminación o una serie de cosas le puede quitar propiedades para la subsistencia humana también entonces es un recurso sumamente importante y que de hecho las naciones también se comienzan a plantear hoy por hoy desde las reservas de agua que tengan por eso el sur de Chile es tan importante con las reservas acuíferas y por eso la Antártica por ejemplo el continente Antártico también hoy se transforma en un territorio súper apetecido por las diferencias por las diferentes potencias digo porque también hay reservas de agua dulce que son importantes en ese lugar pero volvemos al territorio como dice Ricardo volvemos a lo que es la lucha a nivel local por las aguas porque si bien como tú dices tanto Atavid como otras agrupaciones cauqueninas han estado luchando han descubierto una serie de tomas en los informes de la DGA dicen que por lo menos las tomas que ellos han fiscalizado están en orden están dentro de lo que tiene otorgado como derecho por ejemplo a la viña en Durraga que era una de las que aparece en el informe ¿qué dicen ustedes respecto a lo que señala dicho informe? Totalmente en desacuerdo ¿por qué razón? porque por la sencilla razón Patricio y resulta que el cauce ecológico del río Cauquene son 128 litros por segundo de los cuales nosotros nos consta y damos prueba de eso que jamás nunca hemos visto esos 128 litros por segundo entonces Undurraga dice pero si nosotros mandamos gente a limpiar para que nos llegue más agua estamos operando para que nos llegue más agua pero están cooperando para su negocio y su negocio queda hasta ahí y hasta aquí el boldo y después ¿qué pasa con el resto que tiene que llegar este río a Cruz a Capellanía tiene que llegar a Purapel al río a las juntas no llega agua del río Cauquene recordemos que este es un afluente del río Perquena el río se junta con todos sus ríos y llegan al río Maule y ninguno de estos ríos está cumpliendo el objetivo porque están siendo saqueados saqueados antes de antes de cualquier cosa están pasando por este proceso y es por eso que los mismos vecinos míos agricultores ganaderos han tenido que sacar sus animales del bol sacaron todos los animales se los llevaron para la cordillera no es posible que no tengamos agua para nuestros animales para nuestros caballos entonces eso no es lo justo eso no es lo justo que le pase al territorio costo riego porque tienen que pagar traslados tienen que pagar talaje en otras partes no hay agua el río Cauquene no tiene agua solamente por la sencilla razón que estos caballeros hoy día se adueñaron del agua aquí en Cauquene entonces y aún más aún quieren más yo lo voy a decir con toda su letra el gerente de la empresa Hundurraga hace una semana atrás y me llamó la atención por haber publicado un artículo que es del propio de ellos yo no sabía que era Hundurraga era un extracto que un vecino me transfirió para que lo analizáramos cierto era un extracto donde ellos están solicitando permiso para construir un mega tranque de 14 metros de altura con una cantidad de metros cúbicos no sé si la Paula lo revisó gigante o sea en las condiciones que estamos hoy día en las condiciones con estas problemáticas que ya llevamos dos o tres años luchando por el tema del agua cierto más los pozos profundos que tienen las grandes empresas como AgroSuper que nos está apuntando hace ratito el consumidor en la cabeza no me cae en la cabeza y valga la redundancia no me cae no nos cae a nosotros cómo pueden seguir más solicitando y Paula lo dijo delante más permisos de agua superficial y aguas profundas cuando los acuíferos están en agotamiento y crecen su negocio usted estaba hablando de un incerto estaba hablando de un incerto que salió publicado en la prensa pero usted dice que estaba por otra empresa a nombre de otra empresa estaba a nombre de otra empresa y el gerente me llamó para decirme que eso lo tenía para la nosotros tenemos en curso por intermedio la gobernación una reunión una reunión pendiente con ellos con las agrupaciones con el territorio se ha postergado esta reunión desde diciembre del año pasado ya llegamos a marzo yo creo que lo vamos a tener que a esta fecha hacerla virtual porque queremos verle la cara queremos verle que den explicaciones al respecto de todo esto que ha sucedido entonces como me pregunto este patito es que me rebota mucho entonces este señor me llama me llama me dice que él quería contarnos esa novedad pero primero la publica en un diario local y de hecho tiene que estar publicado en el diario oficial que tenía que contar detallito para una posible reunión entonces pero viene yo le dije en que momento yo no he visto en ninguna parte en esta publicación que diga Undurraga no me dijo si somos nosotros no más que viene un señor izquierdo viene otro nombre pero viene como cuando llegó Agro Super aquí a Cauquén Agro Super llegó como Agrícola y Purapel Agrícola y Forestal Purapel del Maule llegó teñía la oveja pero debajo de la oveja estaba Agro Super y aquí está esta solicitud está está aparece el señor izquierdo solicitándose un tranque pero al final va a ser para Undurraga o sea nos vuelve a pasar lo mismo entonces es por eso que hoy día tenemos el ánimo de comunicarlo cierto y gracias Patricio por el programa porque tenemos que dar a conocer a la ciudadanía lo que está pasando lo que nos está pasando y el futuro que se nos ve bien complicado como dijo Pablo ahora hay que señalar que si bien esa situación se ve súper irregular no necesariamente es ilegal muchas veces empresas grandes compran verdad pequeñas agrícolas como pasó con Superpollo y la agrícola Purapel que hizo usted y tratan de hacer estos trabajos locales con los nombres de esas pequeñas agrícolas que van comprando pero Paula volviendo como al tema más técnico que implicaría ese mega tranque que dice Ricardo Palacio en el ya alicaído río implicaría más sequía yo creo que esto es simplemente estoy pensando es mi creencia no lo puedo asegurar que puede ser que el mismo tranque sea como respuesta a tantas veces que fueron distintas organizaciones a David principalmente a a quitarle las intervenciones que ellos tenían del río un poco un poco cansados de estar todos los días con la pala con las máquinas ahí porque estaba don Ricardo Palacios con su gente diciendo suelta en el río entonces puede ser que sea producto de eso yo no lo sé lo ignoro pero me parece es medio sospechoso y lo otro es que claro por supuesto un río con tan poco caudal que está da pena ir al río da pena de verdad da pena y tiene demasiado poco caudal yo creo que va a ser peor aún para la sequía y no solo para la sequía del sector en particular sino que también toda la infiltración del río hacia los acuíferos que por debajo corren y alimentan humedales y alimentan otros afluentes también va a ser súper devastador ahora ahora generalmente cuando las empresas grandes se instalan en ciudades pequeñas en ciudades que necesitan trabajo como cauquenes llegan con todo un discurso verdad de ayudar a la zona de brindar más trabajo más oportunidades de hacer crecer a la zona Ricardo a usted le parece que por ejemplo estas viñas a las cuales usted hace mención cumplen con ese concepto bueno nosotros lo hemos conversado y lo hemos meditado muchas veces acá con la agrupación y agrupaciones amigas que de verdad ellos están en deuda en el sector yo no quiero ser estrenista pero como voy a tomar un poco de lo que dijo y yo también parto con ella que puede ser parte de la solución de hacer un megatranque para tener los 523 mil metros públicos de agua de nuestro pobre río Guauquén exacto de dónde vamos a sacar esa cantidad de agua bueno según el gerente Francisco Valdivieso me dice la vamos a sacar de abundancia de agua en pleno invierno cuando hay crecida pero ¿quién ha visto las crecidas del río Guauquén yo hace años que no veo las crecidas que tenía que llegar hasta la loma de Guauquén arriba hoy día son mínimas crecidas entonces una vez construido el proyecto después no hay cómo sacárselo de encima es lo mismo que aceptemos un pabellón aquí en Cauquén y no los vamos a sacar los 1500 pabellones que tienen aquí para la provincia con uno basta le pasó a Coesca ¿me entiende? o sea la credibilidad es poca y vuelvo atrás con su pregunta Patricio las empresas están en deuda con el territorio no están a la altura con el territorio no están generando la fuente de trabajo hoy día estos días que hemos estado encerrados las manos cosechas en día y noche en todos los campos se sienten solamente los zumbidos de las de las de las de las de las porque sacan su interna no trabaja ninguno furgones con la gente no ocupan lo mínimo no se de esta mano ya ellos dicen no nosotros compramos cañería ahí donde se dio en Mendoza compramos una cañería en Soima eso no es dejarle la economía no dejarle 30% de aporte cada empresa de estas si estuviera alineada y dejar lo que corresponde para la ciudad que sería otra cosa y ahí de todas maneras yo soy un convencido de que las empresas tienen que ir a la altura y si no van a tener serios problemas con el territorio porque hoy día estamos todos y todas informados de lo que están haciendo una pequeña acotación por supuesto Paula adelante permiso con respecto al tranque que ellos quieren construir que seguridad nos da a nosotros que eso va a estar fiscalizado que eso se va a hacer como se tiene que hacer después de la respuesta que nos dio la DGA o sea no tenemos ninguna seguridad de nada siento que la población especialmente la población rural vecinos del sector están completamente abandonados a su suerte y a lo que se les ocurra hacer a esta gente tenemos comentarios también de las personas Emma Palacios por ejemplo dice y por qué estas grandes empresas no se les exige que busquen nuevas tecnologías para conseguir agua y que sean más amigables y sustentables con el medio ambiente una pregunta ahí que queda planteada y también hay más comentarios de Lirio CCAT dice estas empresas son peor que el coronavirus entran agazapados y engañosamente a una ciudad dormida e inerte donde la autoridad en vez de defender nuestro territorio se sientan en mesas negociadoras tras bambalinas así no se puede un solo hombre y ahí le da le tira flores a usted Ricardo pero esto tiene que ver esto tiene que ver también un poco con con el planteamiento de las empresas hacia el territorio y si de verdad tienen una dinámica de buen vecino como se decía por ahí en un documental y yo quiero leer parte de la defensa de la viña undurraga ante esta fiscalización y sobre el caudal ecológico que ustedes también han hablado la viña dice el caudal ecológico del río es el mínimo no podrá ser superior al 20% del caudal medio anual fuente superficial dice en consecuencia para determinar cualquier eventual infracción del caudal ecológico primeramente se debe establecer cuál fue el caudal medio anual del río cauquenes durante el año 2019 considerando la extrema sequía que hubo durante el año la cual es de público conocimiento un poco refutando lo que ustedes dicen de que ellos estarían violando un poco este caudal ecológico pero después se ciñen de la ley para señalar que por decreto supremo del ministerio de obras públicas número 102 del 5 de septiembre de 2019 en adelante de ese 102 declaró como zona de escasez hídrica la región del Maule lo que incluye a la comuna de Cauquenes conforme a lo anterior rige lo dispuesto en el artículo 314 inciso cuarto del código de aguas una vez declarada la zona de escasez y por el mismo periodo señalado en el inciso primero de este artículo la dirección general de aguas podrá autorizar la extracción de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin limitación de caudal ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis o sea en el fondo ellos agarrándose de esa parte de la ley dicen que si hay sequía en un territorio ellos pueden extraer la cantidad de agua que sea porque la ley se los permite más allá de si se está respetando el caudal ecológico no Paula me imagino que tú tienes más detalles lo que sucede es que ellos no lo solicitaron porque si no la DGA nunca hubiera acogido nuestra denuncia ¿cómo opera eso Paula? ¿cómo opera eso? ellos nunca solicitaron por la sequía por lo que dicen de la ley bla 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 ellos nunca solicitaron poder extraer aguas superficiales del río Cauquenes si no la DGA jamás habría acogido nuestra denuncia porque ya tendrían ahí la solicitud que habían hecho ellos y seguramente el sello de apruebo de la DGA entonces es como absurdo lo que dicen en el fondo dicen lo que yo entiendo de la defensa de ellos es que la ley en época de sequía les permite en el fondo a cualquiera sacar incluso más de la cantidad de agua de la cual tienen derecho porque se está en una época de emergencia pero yo me imagino que el espíritu de la ley no es para que las empresas aprovechen de eso sino para que la gente tenga agua para subsistir las leyes tienen espíritu y ahí es muy debatible ¿no? pero tener eso como argumento habla en el fondo de que no existe una conciencia comunitaria en las zonas en que se instalan Ricardo en absoluto no conocen el término responsabilidad social empresarial tan manoseado y tan poco aplicado tan poco aplicado yo todavía están en los años cincuenta trabajando caos ecológico flora fauna tema social tema económico subsistencia animales ellos el caos ecológico parece que esa palabra no existe para ellos y es tanto creo que somos convencidos de que no existe porque para designar de que ellos distaminan ahora mediante un notario que el caos ecológico está técnicamente y Paula les puede explicar otro método para para distaminar un caos ecológico se tiene que tomar en un sector del río cuatro puntos ciertos se toma la distancia se toma la profundidad se coloca un flujómetro que mide la velocidad del agua y de ahí se designa un caos ecológico hay otros métodos que nos explicaban también en San Carlos que es una canoga donde pasa cierta cantidad de agua que por eso le designaron dicho de paso según ellos al ojo tal como lo hizo la DGA tal como lo hizo Hondurroga calculamos que ese es el caos ecológico y en el Niken para la gente de Cauquenes también que nosotros somos colindantes con San Carlos Niken cierto la gente de San Pedro Amengol no tiene agua porque allá también la DGA distaminó el río distaminó hace diez años atrás o once ya de dejar declarar ese río seco y ocupar los señores del arroz ocupar el lecho del río termino Pablo tencho la palabra ocupar el lecho del río y allá los señores arroceros designan un trocito de dos pulgadas por diez pulgadas de largo y ese es el agua que solían cuarenta litros por segundo para Cauquenes ese fue todo lo que nos dejaron jamás se llegan a ni siquiera una laguna con eso entonces vuelvo atrás con qué métodos midieron esta misma denuncia con qué métodos cuáles fueron y Paula le puede explicar que también hay otros métodos que son súper técnicos y esa es la precisión que hoy día no se tiene acá Paula Patricio con respecto a lo que tú decías en tiempo de sequía se puede extraer agua independiente que uno tenga o no tenga permisos de extracción eso está pensado para agua de consumo humano ese es el el fin finalmente ellos lo que hacían el espíritu de la ley exactamente o sea a ningún ser humano se le puede negar agua y si hay sequía obviamente que si el ser humano y su familia no tienen agua pueden perfectamente ir al río y sacar agua pero eso no es lo que estaba sucediendo ellos no es una tremenda plantación de uvas no tenían un peligro inminente a su salud por higiene por alimentación por cualquier cosa porque pensamos que en verano es donde hay más enfermedades infecciosas por falta de higiene por falta de agua entonces el espíritu de la ley va a otra parte ellos están hablando de algo que nada que ver y con respecto a las medidas de caudal adelante termino con esa sí con respecto a las medidas de caudal bueno hay varias formas de medir caudal el tema es que ninguna de ellas es a través de una fotografía que es la forma que la dirección general de aguas aceptó como válida de la viña undurraga y la aceptó como válida yo encuentro que ahí fallaron en su deber fiscalizador y la persona que la aceptó como válida está completamente en abandono de sus deberes como funcionario ahí hay algo muy grave que no se puede hacer y ellos lo hicieron porque tienen técnicos tienen gente tienen ingenieros tienen tienen todo son la dirección general de aguas ellos pueden perfectamente medir un caudal como corresponde no a través de una foto la foto es bidimensional el caudal es tridimensional el caudal es la cantidad de agua que pasa por una sección la velocidad es metros cúbicos segundos es tridimensional como lo voy a ver yo en una fotografía que es bidimensional no 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 cabe en la cabeza la aberración que firmó Paula Castro plastra porque ella lo firmó la directora de de la DGA de Maule queremos hacer partícipe partícipe digo también a la gente que nos está mirando y que ha ha estado precisamente enviando sus comentarios así que los vamos a ir leyendo de Nicolás Mardones dice reducir los costos para más ganancias robar agua les sale más económico que invertir en tecnología de a la altura digo de ser amigable para el medio ambiente también tenemos a Ricardo Jara Herrera el cauce ecológico no se debe tocar dice las empresas están viendo sus propios intereses pasan a llevar sin ningún tipo de remordimiento a los vecinos habitantes de los territorios la DGA siempre nos deja con dudas más que soluciones señala Ricardo Jara Herrera otro de los comentarios que ha llegado es de Laura Yacín dice están secando nuestros pozos me imagino que también es vecino de estos sectores afectados Emma Palacio dice las leyes son las que no se cumplen o no están bien confeccionadas porque se sienten con todo el derecho de consumir el agua que necesitan nuevamente tenemos a Laura Yacín que señala esa es una mentira del porte de un buque soy víctima y mi familia bueno nos responde un poquito lo anterior y ya hemos ido a soltar las aguas tomadas por ellos y la DGA es un chiste bueno alguno de los comentarios de las personas que nos están acompañando Ricardo cuéntenos si siga usted qué le parece en esta opinión primero si las opiniones son todas respetables porque dije antes hoy día nos estamos informando estamos en terreno hoy día la gente ya se atrevió lo pasivo que éramos cierto hoy día dejamos de ser pasivos porque salimos a defender el territorio no estamos haciendo otra cosa más que eso porque estamos defendiendo el territorio estamos defendiendo nuestra generación y si tuviendo los problemas porque este año si también se nos murieron animales si también se nos secaron los peces perdón se secaron se secó el río y se murieron los peces entonces si año tras año estamos viviendo lo mismo y esto llega a una consecuencia de 8 o 10 años que siempre se decía que el río de Cauquene se secó el río Cauquene yo siempre llevamos 18 años viviendo acá siempre decía el río de Cauquene se secó el río de Cauquene lo que más tiene es vida lo que pasa es que se lo están quitando una empresa otra empresa otra empresa y otra empresa no tiene fuerza para llegar ahí al río de la Junta donde es un Ramón Romo no tiene no tiene no tiene esa fuerza ya no están quitando y no solamente ese río lo dice adelante que Cauquene lo debían un saludo para mi amigo Ricardo Jara que con él hemos sido testigos de todas estas agarraciones que hemos salido a trabajar en terreno hemos dejado días familia todo votado por tratar de contarle a ustedes cómo es la verdadera historia de esta de esta sequía que se llama saqueo y aunque la empresa se quiera en ocultarla estamos descubriendo un día tras día día tras día perdón y la realidad es esta y no otra no podemos enseguecernos en que pensar que el progreso es parte del deterioro del territorio no podemos mezclar estas dos cosas creo que hay que entrar en la balanza y controlar nuestro insumo llegar a a un consenso pero como pedirle por favor a ellos cuando nosotros llegamos primero que ellos ellos todas estas divisas estas grandes potencias económicas se las llevan para otros países pagan sus impuestos en las grandes municipalidades ellos no dejan absolutamente nada acá ya pasó con las forestales ya pasó con y ahora con las viñas y espérense un poquito que llegue este megaproyecto que se llama agrosuper aquí que tiene pozos de 600 metros de profundidad que tiene pozos de agua en todos lados cuando echen a andar como dijo don Eduardo Cancino las bombillas más largas son las que ganan el terreno entonces estamos bajo amenaza y esto no es una campaña de miedo estamos realmente la provincia de Cauquén está bajo amenaza de estas empresas esa es la analogía que hago Patricio en este momento vamos a seguir leyendo algunos comentarios que están llegando Eric Ormazabal dice ¿qué pasa con el monocultivo forestal? no olvidar la gran extensión de este tipo de plantaciones que también consumen una gran cantidad de agua estas empresas también son parte del saqueo señala Eric sin duda tenemos a Emma Palacio dice por eso insisto la ley está mal no puede ser que una notaría ratifique un caudal Cecilia Toledo ¿quién fue la persona que aceptó como válido el caudal? señala se establece esa duda Lirio CCAT señala acá se perdió el equilibrio plantan viñas a destajo sin estudiar primero si un río que es de todos puede regar el plantío interminable y para unos pocos esto es injusto arbitrario y fraudulento harta participación de las personas en esta conversación o las normas de la DGA hay otro comentario por culpa de la DGA el ecosistema se fue a la porquería da impotencia recoger peces y animales y aves envenenadas y quién responde a quién se demanda si se tiran como pelotas nadie se hace responsable da mucha rabia justamente usted publicaba hace un tiempo atrás Ricardo en sus redes sociales una cantidad de animales fallecidos cuéntenos un poquito de eso también es triste es triste porque me tocó ir a terreno con un amigo y eran sus animales eran sus animales estaban en una islita de agua caliente este mismo río del Boldo aquí agua caliente en pleno verano porque cuando el agua desaparece deja de ser el refrigerador del valle el agua es fresca cierto es un cuerpo vivo que el cuerpo de agua que enfría y la arena estaba caliente esto fue aquel año de la denuncia cierto y él con mucha tristeza tomaba sus tenderitos muertos no podía hacer nada con ellos me dio de verdad me dio mucha pena y ver que se repite este escenario nuevamente y ver que ese corazón duro de esta gente no se ablanda solamente ven cómo ver formas de hacer más negocios y este es el tema este es el tema y la señora Laura dice lo mismo que su sobrina también camina allá en Capellanía viendo el mismo problema coipos muertos hicieron la denuncia en el SAC nadie fue a tomar nota del tema entonces las autoridades las instituciones que están a cargo de esto nos tienen abandonados totalmente abandonados por eso que hoy día el territorio mediante las agrupaciones territoriales que somos hoy día somos muchísimas queremos representar todo esto lo dije adelante y lo vamos a seguir haciendo porque de todas maneras no nos tenemos una capacidad tremenda unidos y unidas es más mire le voy a contar un detalle Undurraga estos días cuando estuvo cosechando con sus máquinas con sus robots que cosechan cierto que se colocan 500 kilos a cada capacho al lado y se lo trasladan a los camiones se le quedó enterrada una máquina pueden creer ustedes que en un cerro alto como el que hay aquí el Boldo Chico el Boldo Chico es así un cerro se quedó enterrada la máquina cuando no ha llovido ¿sabe por qué se quedó enterrada la máquina? porque el mismo presidente de la Junta perdón de la agrupación territorial del Boldo Rioja subió sus fotos y mostró la abundancia de agua la abundancia de agua en las viñas esa cantidad de que chorrea el agua imagínense y lo que es doloroso de esto ellos con su máquina enterrada y 5 metros al frente está la comunidad el Villorrio del Boldo Chico junto con la población Loyola y Chiquillos no tienen un litro de agua no tienen un litro de agua hay gente que ha estado 3 días sin agua sin embargo ellos les chorrea el agua 5 metros al frente le corre escurre el agua eso lo vimos con Ricardo Jara allá en los avellanos arriba también en San Pedro Mencol en los cerros escurre el agua bombeada de los ríos entonces ¿cómo están dejando la pobreza máxima aquí? ellos con su verde esplondor ¿cierto? ese verde bonito y 5 metros al frente la gente no tiene ni siquiera para lavar una pieza de ropa y hay gente que está postrada soy testigo de eso creo que sería muy doloroso hacer un documental de lo que nos está pasando aquí a medio de 500 metros de aquí entonces estos señores se van a tener que poner sí o sí la mano en el corazón y si no el territorio les va a pasar la factura de verdad en serio no es una amenaza más bien una realidad que hay que entrar a golpear la misa hay que entrar a conversar con ellos eso es lo que estamos buscando quiero decirlo también de hecho el gobernador igual está haciendo lo posible ¿cierto? por llegar a la junta de vigilancia porque no tenemos ningún instrumento Patricio como defendernos nosotros hablamos de nuestro río pero en el fondo el río es de las empresas es como la palabra nuestro río si ni siquiera podemos ni siquiera tenemos en el puente ahí libre el río está lleno de palos no hay nada que sea nuestro hoy día es de las empresas tienen nombre y apellido todas las empresas aquí entonces si es necesario la junta de vigilancia vamos a impulsar cada vez más ese proyecto de hecho el apoyo lo hemos tenido en la gobernación y ahí estamos las agrupaciones siempre dándole y dándole y dándole y le vamos a seguir dando porque no vamos a dejar que pase esto creo que hoy día la ciudadanía tiene que hacer conciencia también los vecinos y vecinas que si no tenemos medio ambiente que si no tenemos agua no tenemos nada agradecemos a todas las personas que nos están mirando y que han tenido muchísima participación vamos a leer otro comentario de Vicente del Caos sugerente nombre con respecto al punto número 4 de los descargos de la defensa de Viña Undurraga dice la notaría de Óscar Lora Romero no posee ninguna expertise ni ningún elemento técnico para certificar detalles de causal de un río por lo tanto ese certificado no solo no es válido sino que es constitutivo de delito dice Vicente del Caos con respecto al punto número 5 de los descargos se presume el dato de sequía sin datos empíricos con respecto al punto número 7 de los descargos de la Viña Undurraga bueno ahí quedamos con tres puntitos también hay recomendaciones de notas de universidaddechile.cl que es una nota de un estudio de la Universidad de Chile también la encuentra coquenesnet.cl se dan cuenta que se necesita a Ricardo en el municipio dice Laura Ayacín ahí tiene un apoyo Ricardo despierta Cauquenes se escribe también la gobernación y la municipalidad son responsables de lo que de lo que está ocurriendo en los causas a través de su silencio y falta de fiscalización muchas personas participando así que estamos sumamente agradecidos voy con Paula para consultarle qué es lo que esperas tú Paula estamos a puertas verdad pese a que se aplazó nuevamente la elección pero estamos a puertas de elegir a constituyentes quienes van a tener que redactar la nueva constitución para Chile y donde el tema del agua muchos ya han planteado que tiene que ser un tema central en la nueva constitución qué esperas tú de los constituyentes y de lo que tengan que plasmar en esta nueva constitución espero que primero que la gente vota conciencia por los constituyentes que están por el cambio del código de aguas porque el código de aguas actualmente lo que hace es poner dueños con ¿me escuchan? sí claro ya perdón pensé que se había cortado poder comprar agua subterránea superficial etcétera eso tiene que cambiar quiero también hacer una un ejemplo de cambios que ha existido en Europa en Alemania y en Francia las aguas eran privadas y se fueron municipalizando debido al fracaso de la privatización del agua no estamos hablando de países no estamos hablando de Corea del Norte no estamos hablando de Cuba Venezuela los países que les gusta tanto nombrar a ciertas personas estamos hablando de países de derecha el tema es tan es tan complicado de tratar es tan difícil de entender que es inexplicable que sea privado entonces yo espero de verdad que la gente vote a conciencia por sus constituyentes y por los constituyentes que estén a favor de cambiar el código de aguas y usted Ricardo que espera de los constituyentes y lo que plasmen referente al agua en la nueva constitución yo espero el máximo porque especialmente por nuestra provincia que un día lo escribí hice una analogía viendo todo lo que pasa en el norte porque hoy día estamos viendo nosotros como encerraditos en nuestro territorio nuestra problemática ¿cierto? pero también tenemos regiones que vienen sufriendo desde hace hace ratito esta problemática y nos vienen dando como ejemplo de lucha nos vienen dando como que lo que han hecho tarde o temprano pero están trabajando porque también las partes hicieron lo suyo allá hoy día queremos buenos representantes creo que Cauquenes tiene dos buenos representantes uno de ellos voy a empezar primero por las damas me la voy a jugar por Consuelo Veloso ¿cierto? y por Fernando Salina que son dos personas que han trabajado han estado en terreno porque para para ser un buen constituyente hay que estar en terreno y conocer conocer el problema lo veía delante se habla de la pobreza extrema pero nadie conoce la pobreza extrema como se está y aquí en el tema del agua hay que conocer en terreno la situación en sí Coronel de Mable el otro día donde hicimos unos conversatorios atrás tiempo atrás no hace mucho una señora decía tenemos que salir a buscar 200 litros de agua para estar una semana no tenemos para darle a los animales los bueyes consumen una cantidad de agua diaria y no está esa agua una amiga tiene caballo precioso y tiene que romper la arena para hacer un pocito y alimentar esos caballos entonces creo que la tarea de los constituyentes hoy día es una misión principal grande fuerte poderosa porque así como las empresas son tan poderosas nosotros también en el territorio es poderoso no nos podemos menoscabar creo que ahí está la esencia de nosotros y ojalá que el código de agua se cambie que la constitución nos defienda y que defienda al territorio principalmente somos nosotros los que le damos vida así que espero lo mejor de los constituyentes muy bien justo le iba a preguntar en este cruce de candidatos si es que se había encontrado con constituyentes que lo representaran de cierta manera en sus demandas y ahí se mandó solito los nombres así que vamos con otros comentarios porque ya vamos a terminar esta transmisión maximiliano venega dice sequíes igual forestales cambio de uso de suelo pinos viñas etcétera y una de nuestras comentaristas estrellas de esta noche laura yacín que nada más nos ha contado que ella sufre de cierta manera también este aprovechamiento irregular de aguas dice sí esa es una manera de evadir la ley les dejo minutitos paula ricardo para que vayan cerrando su intervención partimos con paula para que nos deje su mensaje final y agradecerte también muchísimo por tus conocimientos y por todo lo que has aportado esta noche en esta conversación aquí en cauquenesnet.cl paula adelante gracias a ti patricio por la instancia por el espacio para poder conversar sobre el tema realmente importante yo creo que la población en cauquenes tiene que empoderarse de este tema del agua tiene que empoderarse completamente y hacer lo suyo hacer lo suyo y exigirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque resulta que ya vimos lo que sucedió con lo que sucede con la organización en las denuncias no ocurre nada ahora qué pasa si va el gobernador qué pasa si va el alcalde es distinto entonces siempre está en las manos de la población ojalá no fuera así ojalá tuviéramos un código de agua que nos respaldara ojalá tuviéramos una dirección general de agua que hiciera su trabajo fiscalizador pero en este momento no se puede así que ojalá la gente en cauquenes se empodere de esa agua que es de ellos buenas noches muy bien muchas gracias Paula Echebeburen quien es ingeniera y quien también pertenece a Tavid y quien ha aportado esta noche también parte de sus conocimientos en esta conversación Ricardo ¿cuál es su mensaje final para ir poniendo término ya a esta conversa? Bueno Patricio gracias también por la posibilidad gracias a la gente que participó escuchándonos también cierto Chuta son tanto los territorios que uno ha recorrido hemos recorrido con todas las agrupaciones somos un ejemplo de la agrupación más antigua que lleva ocho años un saludo para don Ricardo don Ricardo Cortés de él nacimos todos de la agrupación Mable Sur nacimos a Tavid también un saludo con la Teresita y todos mis cumpas de allá de San Javier decirles que de alguna forma u otra no sé no entrar en populismo tampoco si yo creo que hoy día todo este trabajo que hemos llevado a cabo va a pasar por un municipio por una alcaldesa o por un alcalde creo que la gente tiene que reconocer a las agrupaciones también hoy día de que si no hemos metido al agua al barro al frío mojados con manifestaciones de repente con agrosúper cuando nos mojamos toda una cantidad de vecinos aquí no fue en vano vamos a seguir luchando vamos a estar con la gente de San Pedro de San Pedro Mengol Coronel de Maule Capellanía El Boldo La Rioja son tanto La Concordia Belco Arenal Purapel está toda la provincia sin agua y no solamente aquí el otro día lo conversábamos también con gente de 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 Chanco de Pellú de Curanipe hay problemas hídricos también en la costa está generalizado no estamos descubriendo la rueda por supuesto porque sabemos que el tema del agua va a ser mundial usted lo dijo cuando dio el programa hoy día un litro de agua vale más que la benzina vale más que mil pesos ¿cierto? entonces a que estemos juntos como dijo Paula a que recapacitemos nos demos cuenta de lo que nos está pasando en el territorio no nos lo tomen de bajo perfil porque es cierto es real y aquí vamos a estar un saludo para todos y todas ¿cierto? muchas gracias por escucharnos y gracias por el espacio muchísimo muchas gracias a todos quienes nos acompañaron a Ricardo Palacios quien es presidente de Atavid quien ha estado dentro de las agrupaciones verdad que han estado defendiendo las aguas el río Cauquienes y la subsistencia finalmente de las familias que viven de esa agua que su trabajo su oficio depende de esa agua que finalmente es la gente que nos importa a todos le agradecemos a todos quienes nos acompañaron muchas gracias por estar con nosotros gracias a Paula a Ricardo y será hasta una próxima oportunidad muchísimo que pensar muchísimo que reflexionar y desafíos que se vienen a todo nivel a todo nivel de autoridades a todo nivel como sociedad y también como país con lo que contemple la nueva constitución en temas que tengan que ver con agua muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad